Estamos en esta super entrevista, definitivamente es algo importante en el tiempo que tenemos conociendo a estas dos personas, vale destacar que nos ganamos un Grammy o un Oscar, porque vivimos en una película, vivimos en un espectáculo y también el premio Nobel de la Paz, porque aquí está el doctor Antonio Cruz y Minyan y también está ese compositor internacional Manuel Moraes de Portugal. Primero la bienvenida al doctor Antonio Cruz y Minyan, ¿cómo estás? Muy bien, bien. Déjenme decirle, Jorge, que usted es un luchador contra todas las adversidades de la vida, que todos la tenemos en todas las profesiones. No creas tú, que yo no tengo muchas dificultades, gente que te ponen para que trompiese y te caiga, gente que te quieren destruir, sin tú ni siquiera conocerle. Hemos sido víctimas de todo eso. Pero tú que has sido luchador, honesto, a mí me consta, humilde y que me siento altamente orgulloso, no quiero que tu ofrecer. Yo digo que yo soy tu hermano, o tú eres mi hermano. Exactamente. Lo he dicho muchas veces. Toda la vida, es verdad. Y hemos hecho muchos trabajos juntos. Pero hoy quise presentarte a una persona que para mí es uno de los hombres más destacados del mundo. En el mundo hay hombres que se destacan en la medicina, en la física, en la literatura, en la química, en la política. Pero hay otros que se destacan en el arte de hacer composiciones. Yo podría mencionar a un Agustín Ara de México, a un Armando Mazadero de México, a un Roberto Cantora de México, a un Pedro Flores de Puerto Rico, a un Manuel Alejandro, que para mí es lo más grande del mundo, de España. Pero hay uno que es tan grande como ellos, pero es portugués. de Portugal, Manuel Moray. Manuel Moray es aquel que compuso aquella famosa canción, Jesús Cristo, Jesús Cristo, la que compuso un millón de amigos. Yo quiero tener un millón amigo, Amada Amante, Levi Laura y cientos de canciones más. Pero ese Manuel Moray, ¿sabe dónde vive? En República Dominicana hace más de 20 años? ¿Y sabe quién se ha dedicado? A apalinar niños o hermanos de República Dominicana, de África y de otros países. Ese pro-hombre, que ustedes van a ver algunas de sus canciones, la montaña. Yo no la canto porque no puedo hacerlo. Tú sí puedes hacerlo. No, se va la luz. Están aquí con nosotros. Pero, ¿quién más que este hermano mío debe presentarlo? Exactamente. Desde Portugal. Portugal. En República Dominicana ya es hijo de Dominicana. Está aquí con nosotros Manuel Moray. Jorge, mucho gusto. Placer inmenso. Y más que placer con el doctor. El orgullo tan grande que yo siento. El doctor Prusiminiá, para la historia que yo conocía ya desde hace muchos años, de ver esa eminencia de hombre con un corazón tan humilde, con un propósito tan grande como él tiene en la medicina, de ayudar a las personas más desfavorecidas. Ayer yo tuve el honor de ser invitado a casa de él y realmente para mí fue como un sueño. Un sueño logrado. Jorge, yo lo conozco desde hace unos 19 años. Cuando llegué al país, él me dio... Cuando yo estaba pequeño. ¿Quién? Yo. Siempre fuiste grande. Era bueno que... Siempre fuiste grande. Me daba mis primeras entrevistas cuando vine al país. Me apoyó muchísimo. Ha sido un amigo que yo no lo veía desde hace unos 16 años ya. Manuel, es que usted no se ha medido en la magnitud que es. Señores, para mí, para mí, eh, mi concepto. El más grande compositor de la historia está vivo, Manuel Alejandro. El que le compuso canciones a los padres de España, Nino Bravo, Camilo Seto, José José, bueno, todo el mundo. Pero Manuel Moray no se queda atrás. No. Toda esa canción es famosa de Roberto Carlos. Es él. Pero lo más importante es, oiga mi hereto. Esa canción. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Canta. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Ayer, señor, este señor que está aquí, el doctor Cruz Gimignan, llamó a uno de los artistas que grabó conmigo, mi hermano, mi hermano del alma, Dani Rivera. Fue una emoción muy grande, porque hace mucho que no hablaba con Dani. Me lo ponen al teléfono y eso fue como, dice, Manuel, pero por favor, ¿a dónde estás? Digo, en casa del doctor. Sí, eso fue anoche. Pero déjenme decirles, esa canción, que es un himno en el mundo, la escribió él a los 12 años de edad. A los 12 años de edad, pero la historia que sea, Yogi, ¿quién se la pregunta? Manuel, tus inicios en Portugal, sabemos que ser un compositor no es nada más. También un compositor no es por decir, yo soy un compositor. El compositor tiene que dar muchas páginas a la izquierda para poder lograr el éxito y completar una oración en una canción. Eso no es algo, hablar lo demás, sino es así. Entonces, la primera canción desde los 12 años fue... ¿A los 12 años? A los 12 años fue la primera canción que hiciste. ¿Tenía 12 años? 12 años, mucho de sí. Un niño prodigio. Para mí nació, la composición nació como un juego. Yo estaba encerrado en ese monasterio, me gustaba escribir. O sea, usted estudiaba para sacerdote en un monasterio. Exactamente. Y entonces, empecé a escribir esas letras sin pensar jamás en mi vida que esa canción podría dar el rumbo que dio en la voz de Roberto Carlos, de Dani Rivera, Sonia Silvestre, entre otros. Fueron muchos que la cantaron. Pero, realmente, cuando yo estaba presente a Roberto Carlos, él me dijo que no la quería. Porque era muy religiosa y era poco comercial. Y mi padrino, que es un afamado cantante también, lamentablemente, pues me dijo lo mismo. Me dijo lo mismo. Que era muy religiosa y que no era comercial. Como todo autor, como todo compositor, cuando alguien le rechaza algo, tienes un dolor interno. Yo no sentía ese dolor. La tristeza. La lagrimitas cayeron. Hasta que... Lágrimas cayeron. Lágrimas cayeron. Lágrimas cayeron. Lágrimas cayeron. Lágrimas cayeron. A los 12 años. A los 11 años. 11 años. Oye, mi señorito. Oye, Jorge. A los 11 años. A los 11 años. 11. 11 años. Él escribió el suscrito. Esa canción famosa en el mundo entero. Y entonces, Roberto Carlos, o sea, él tiene un tío que es cantante. Que es mi padrino. 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 Y él se la presenta a su padrino. El padrino le dice que no es comercial. Pero que se la va a presentar a un cantante desconocido en Portugal, que es Roberto Carlos. Muy lo conocido. Nadie lo conocía. Roberto Carlos le dice lo mismo. No me interesa. Pero 8 meses después. Se interesó. Y la canción. La grabó. Y se pegó tanto. Que una semana acaparó el número uno en Europa. ¿Es así o no? Eso fue así. Ese acercamiento a Roberto Carlos. ¿Cómo usted conoce a Roberto Carlos? El doctor acaba de decirlo. Gracias a mi padrino. Mi padrino que es un cantante muy famoso en Portugal. Me llevó a un concierto de él. Me presentó a él. Oye. Él escuchó la canción. Y como el doctor acaba de decirlo. Roberto me dijo. Lamentablemente. A mi no me interesa. Porque esto es muy religioso. Olvida decirlo a Emil. Esto me romillo. Es muy religioso. Y no la veo así muy comercial. Yo me recuerdo una frase que yo le dije. Usted está equivocado. Si usted le hablaba usted se vuelve famoso. Con 11 años. Sí. Con 11 años. Es lo importante. Con 11 años. Con 11 años. Pero. Ese dominio. Al Roberto Carlos no ser conocido en Portugal no quiere decir que no fuera famoso. Roberto Carlos es famosísimo en Brasil. No lo tocamos. En Brasil. En Brasil. De Brasil. No lo llamo. Sí. Era muy famoso. En Portugal nadie lo conocía. Pero en Brasil sí, Brasil. De hecho Roberto Carlos había ya en ese entonces. Había grabado. Mi cacharrito. Sus músicas del cacharrito. Camionero. Ah, el cacharrito. El camionero. De los caballeros. De los caballeros. De los caballeros. De los caballeros. A la hora. Pipi. Es el cacharrito. Me encantaba. Sí. No, no. Muy bien. De hecho sus músicas sirvieron para muchas novelas en Brasil que las autorizaron. Y a partir de ahí pues Roberto no solamente quedó conforme con la canción, pero me pidió que escribiera más canciones en ese sentido. En el sentido religioso. Sin aprobar la de Jesucristo. Sí, ya aprobando. No, no aprobando. No, no aprobando. Y siendo famoso con la de Jesucristo. O sea, si es famoso. En el momento ahí de que Dios le escribiera entonces le compuse otra canción que es la montaña. La montaña. Por eso digo, te agradezco Señor un día más. O. 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 Y. una persona que de todas las canciones yo acabo de grabar una anécdota un álbum con una cantante dominicana que se llama natalie que es una preciosidad de mujer y una voz es increíble acabo de grabar también con jacqueline steves así la voz maravillosa de la república y si usted me pregunta que le trae una canción de las que acabé de grabar la semana pasada no me ha resuelto lo que se acuerda es que no hay muchas canciones más por ejemplo esa canción Lady Laura Lady Laura Señora Laura En realidad Lady Laura Esa yo me la sé un momento Fue un hombre comercial que se puso a Lady, señora Laura Pero Laura era la niña que jugaba conmigo Cuando yo era chiquitito Antes de yo entrar en el mundo asqueroso La historia de Laura Era un amigo suave, unos vecinos De 10 años no era 8 años Las 40 Laura es un poquito convedora Es un poquito triste En realidad cuando ella vino Me vino a ver al monasterio Ella se fue Ella me fui para mi habitación Y desde la ventana había un parque Y en ese parque yo me acostumbré a ver Unas personas que venían Se paseaban por ahí Las parejas Pero Muy especialmente Una persona que no descendía muy bien Se sentaba en un banco Bastante lejano de mi vista Y yo la veía todos los días Ella se sentaba ahí prácticamente a la misma hora Hasta que un día Y ese día yo me recuerdo siempre Porque había una neblina muy cerrada Y de repente la neblina empezó a disiparse Y la muchacha ya no estaba ahí O esa persona Que yo veía ahí Desapareció también Entonces Como que me hacía falta Esa presencia que yo veía todos los días Y yo empezó a decir Pero ¿Qué será de ti? ¿A dónde andarás? ¿Cómo? ¿Por qué no te veo? Y yo empecé a escribir las letritas ¿Qué será de ti? Necesito saber Hoy de tu vida Ahí empezaron Pero mire doctor ¿Quién será de ti? Esto para el pueblo dominicano que hago Cuando yo salí de Monasteria Fui a predicar la palabra de Cristo Y me encontré en una montaña En una casita Había una mata preciosísima de maniolas Maniolas son unas flores muy bonitas, blancas Había una piedra, un banquito de piedra Sombreado por la sombra de la mata Toqué a la puerta y salió una joven Una señora Delabrada por el tiempo Flaquita Me invitó a sentarme, nos sentamos Y poco a poco Cuando empezamos la conversación Empecé a reconocer Como que esa voz me era familiar Y ella también Realmente cuando nos dimos cuenta Pues nos abrazamos en lágrimas Hubieron cosas que no puedo explicar Con palabras Porque esa emoción fue muy fuerte Era Laura Laura Y fue un señor Pues perdónenme No hay problema ¿Te has enamorado de ella? Laura era de niña Porque jugamos De unos 8 años Pero cuando Laura Vino y fugó de su casa Ella nunca más regresó a su casa Se quedó Se quedó ahí Empezó a trabajar en bares Fue abusada Y le pegamos y la Los últimos tres meses De su vida Esa es la canción Estamos hablando de De Lady Laura De Lady Laura Los últimos tres meses De su vida Yo la acompañé Hasta que ella falleció ¿Y cómo es esa canción? Más o menos ¿Cómo empieza? Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura A ver si me pierdo las palabras Cuando aprendes Mi niño Na 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 Te quiero seguir Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Tan solo de momento Lady Laura Y llévame a casa Lady Laura De ahí le dieron Todas las palabras Qué bonita historia Entonces ¿Cuántas canciones Aparte de Lady Laura Jesus Cristo? No, pero Hay una canción Vamos a ir por ahí Sí, exactamente Hay una canción Que la canta Dami y de verdad También Roberto Carlos Primero ¿Por qué Es Roberto Carlos Que compone Canta todas sus canciones Y nosotros Santitas Y nosotros Santitas Dani Vera Canta una Dos Cantó Amada Amante De usted también Esa canción Amada Amante Vamos a ver Amada Amante Amada Amante Este amor Que tú me has dado Como el sol Que no ha cayero Es el cielo En la historia De nos dos Porque vos Amada Amante Sol la vida En un instante Sin saber Que le fuya Amada Amante Amada Amante Esa es suya Pero la canta Dani Rivera Pero también Roberto Carlos Porque fue El Roberto Carlos Que cantó primero Pero Entonces usted se convierte En ser Yo me convertí En el compositor Cúmplice De Roberto Carlos Junto a Sebastián Braga Y Erasmo Carlos Cuántas canciones Le hizo usted A Roberto Carlos 67 67 Todo Con éxito Todo La mayoría Sin problema Decir Y esta canción Son tantas De una canción Que para mí Es un himno Yo quiero tener Un millón de amigos Un millón de amigos Un millón de amigos Vino Como Como una historia Encantadora Porque En el inicio No tenía Ni la menor idea De cómo componer Esa canción Porque tampoco Me había venido A la mente Y mi padre espiritual Padre Abel Un día yo estaba con él Y le decía Padre Nosotros Estamos aquí dentro Tenemos a muchos amigos Que son los niños Que están aquí Que son mis hermanitos Pero cuando yo salga A la calle Usted cree Que yo podré Tener amigos Y él me dice Tú tendrás Más de un millón De amigos Y le digo ¿Cómo así padre? Y él me dice Tú tienes a Jesucristo En el pecho En tu corazón A él solo Tú tienes un millón De amigos Así viene La canción De un millón De amigos Déjenme repetir Eso que dice Manuel Moray Él está en el seminario Estudiando Para Jesucristo Y entonces Sus amigos Estaban en el seminario Los muchachos Compañeros Seminaristas Yo también Viví esa misma Experiencia Y entonces Cuando ya Él se va De seminario Él le pregunta Al padre superior Padre Pero el viejo No va a tener amigos Porque están aquí todos Y el padre le dice Tendrás Un millón de amigos Porque tendrás A Jesucristo Entonces por eso Es que él compone Jesucristo 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 Yo estoy aquí Jesucristo 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 Yo estoy aquí Entonces Cuando él sale De seminario Que no va a tener Ni un amigo Entonces el padre Le dice Tú tendrás Un millón de amigos Por eso Hay que escribir Yo quiero tener Un millón de amigos Y así Para pegar Todo el mundo Usted iba a su vida Con una secuencia Musical Cada vez que le pasaba Cualquier asunto Son historias Son historias La historia Del gato en la oscuridad Esa canción De usted también El gato en la oscuridad Es una historia Muy bonita Es una historia Muy bonita Como que eso se quedó En la memoria De la gente Pero mire La historia Del gato en la oscuridad En dos segunditos Es muy bonita Era una tarde En Portugal El sol En verano Se pone a las 10 de la noche Empieza el sol A poderse Yo estaba a la orilla del mar Hay un castillo En Cascais Que tiene 6 metros de alto La pared Y está repleta de hiedra Saben lo que es la hiedra La hiedra es una mata Que se adhira A las hiedras Exactamente Entonces Yo estaba Componiendo un tema Y escuchaba El llorar de un gato Miau, miau, miau Carajo Ese gato me está desconcentrando ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tú quieres? Y cuando miro hacia arriba Y veo Arriba de la pared Había tarros de flores Entonces Levanto la vista Y veo una cría Que se había caído Y estaba en la mitad De la pared Agarrada con las garras Y había otra Que se le había caído al mar Y el gato Saltaba de un tarro a otro Entonces Mira la letra Saltando una verja Verde a ti Miraba abajo El gato que está triste y azul La tristeza del gato Y el azul del reflejo Del agua del mar Ah, ok Ahora yo entiendo por qué Hay más Hay más, doctor O historias Dice No va a volver a casa Si no estás Y le decía el gatito Tranquilo Mientras tú no subas Tu padre no se irá a casa O tu madre Él te va a esperar Entonces Sigue la letra Lágrima clara De primavera Primavera es una flor Una flor blanca Muy linda Búsquenla en Google Ustedes la van a encontrar Y todos los fines de tarde Así lo dice en Google también Ustedes lo van a ver Ella llora Lágrima clara De primavera Querida Querida No se me recuerda muy bien Dice Presiento que tú estás En esa estrella Esa era Laura Esa era Laura Ya había felicido Uy, ya Ahora bien Es una secuencia Es una secuencia De toda esta historia De Laura Y de ese gato Usted nunca se llegó a enamorar De él y Laura Toda la vida Son amigos Hasta hoy Ah, pero no Enamorado ya Tener un amor de sentimiento Es un amor de niño Es un amor platónico Yo recuerdo Yo tengo un niño de 5 años Y él Ese niño de 5 años Tiene una vecinita Y ella está con la niña Y la se volteó La verdad Entonces yo entiendo Yo entiendo que los niños Tenemos un amor muy sano Muy propio Un amor que no tiene maldad Un amor sano Limpio ¿Cuántas canciones? La canción es 67 Usted tiene Más de mil canciones Sí, más de mil A lo menos tocarlo 67 a ex 67 Entonces mencione Para que la gente escuche Y los vea Mencione esas canciones Que ustedes Las tienen en mente Para la gente Los títulos Por favor ¿Por qué me arrastro a tus pies? Oh, sí ¿Por qué me doy tanto a ti? Sin pedir en cambio Nada para mí Esa es una Esa es preciosa Que siga Preciosa Roberto Carlos No, suya Que canta Roberto Carlos Siga mencionando Te puedo mencionar los títulos Sí Cama y mesa Cama y mesa Tu es la toalla Que suele que se amuse El jamón Que me da Ah, sí Esa es precioso Fernando de Villalonda Me la cantó también Es que son demasiadas canciones A quien dan las flores Si no hay amores Si el amor se va Con esa canción ganamos El festival de Sanremo ¿Ese es la canción de Roberto Carlos? Sí, Roberto Carlos Roberto Carlos Siga mencionado así ¿Usted ganó el festival de Sanremo? Diga ¿Ganó el festival de Sanremo? Va a reconocerlo Sin tan aliarla Bueno, Guadamán Que dijimos Jesucristo La montaña Niño Jesús Lady Laura Que será de ti Desahogo Cama y mesa Desahogo también ¿Cómo es desahogo? Mujer pequeña ¿Por qué me arrastro? Así es Y mujer pequeña Usted también Ha producido una secuencia De Elilaura Es mujer pequeña ¿Por qué me arrastro a sus pies? Es la historia de Elilaura Musicalmente Con diferentes títulos En cada canción Así mismo Yo los felicito Muchas gracias Muchas gracias Ustedes van a ver Un set De canciones De las canciones De muchísimas Pero por lo menos Vamos a ponerle dos minutos Sí Un set ¿No sabe cómo se llama eso? Sí, sí Un Poporri Un Poporri De las canciones De Manuel Moray Pero Hay algo importante Manuel Moray Viene en el 2000 ¿Verdad? En el 2000 ¿A quién? En el 2000 Sí Y se queda a vivir aquí Porque le gustó el país Y entonces Se ha dedicado A través de una fundación A padrinar Niños huérfanos Aquí En África En Haití Y en otros países Y actualmente Tiene más de Cerca de 13.000 niños Dos mil y quinientos Ah, sí Debo ratificar algo doctor Cuando yo llegué aquí al país La fundación ya tenía 20 años ¿Ya tenía 20 años? Sí, ya tiene 20 años en África Porque yo fui director de cultura En Santo Mey Príncipe Que es una isla portuguesa Y cuando llegué allá Usted se imagina que Yo tenía muchísimo dinero En ese entonces No sabía qué hacer con él Tampoco me hacía falta Y después usted no me llamó Él llamó al doctor de Viñá Porque usted tiene tanto dinero Estaba en otro compañero Y siendo amigo Está así Y así ¿Qué pasa? Un compositor de la magnitud de él Me enamoré de los niños Con canciones tan famosas Lógicamente Le llevó más dinero De que él podía gastar Y usted sabe que él se enamoró también Me enamoré de los niños Y entonces empecé con la fundación Había una iglesia abandonada Yo le pedí que me la regalara Yo la restauré Y empecé a dar clases de solfés Arte dramática a los niños Y allí estaba yo con esas criaturas Y entonces poco a poco Me expandía hacia Angola, Mozambique y Cabo Verde Que son las zonas de África Más desprotegidas del mundo Y cuando yo llegué aquí al país Conocí a un caballero Yo le llamo el don Juan del Merengue El Herrera El Herrera Lo quiero muchísimo Es un hermano Él es el vicepresidente de la fundación Niños no quieren más Pero cuando pasó el terremoto de Haití Usted hizo la canción con 20 artistas Que se hizo paposa mundialmente ¿Qué canción es ese? Se llama Quisiera Ustedes la buscan Ah, Quisiera Ustedes buscan Quisiera Manuel Moraes Le sale ahí de una vez Tuve el honor de grabar Con artistas tales como Johnny Ventura Que ya falleció De aquí En paz descanse Yoscar Sarante también Que Dios lo tenga en paz descanse Ya falleció también Ahí estaba Miriam Cruz Ahí estaba Alexandra Ahí estaba Hadaki El Ramón Orlando Mi Ramón Orlando La historia En fin Era 26 artistas dominicanos Fue una alegría muy grande Aprovecho para agradecer a Juan Nelson Quien me regaló el estudio número 2 De Enca Los estudios Enca De Gladys durante dos meses Porque no solamente la canción Yo la grabé en español Pero la grabé en francés también Con los mismos artistas dominicanos Esa fue una primera mundial Porque yo puse Nuestros artistas dominicanos A cantar francés Y de hecho Fuimos reconocidos Por el gobierno de Haití En el programa De Michael Miguel Como se dice Estremo, estremo Fuimos reconocidos Nos dieron una medalla Cada una Me dieron un trofeo Muy lindo Por la canción humanitaria Que compuse ¿En qué tal La fundación? La fundación Está siendo dirigida Por niños Médicos sin frontera Y UNICEF Porque obviamente Llegando al año 2000 Y la magia de internet Nosotros los compositores Nos quedamos en dinero Pero una pregunta Entonces Ya no puedo mantenerlos Porque es imposible Actualmente Con las plataformas que hay A nivel de Los temas musicales La carrera histórica Que usted ha hecho A nivel De composición Usted tiene Una amplia Cobertura De que Esas personas Verdad Esas entidades Internacionales No le dan Un dinero mensual De las canciones Que canta en el mundo Roberto Carlos No es mensual Voy a ratificar Si Ha recibido ya Intentos dólares 100 mil dólares 50 mil dólares 80 mil dólares Como recibe Muchos artistas De aquí Es que 80 mil dólares 100 mil dólares No es dinero Para Manuel Morales Cuando el Morales Ganaba un millón Un millón de dólares Todos los seis meses Ya sea Cada seis meses En el 30 de agosto Y en el 30 de diciembre Llegaron las retrasas Y ahora No tiene Si Llega Pero no Ahora como usted dice Llegaron los 80 mil dólares Y los 10 mil dólares Pero durante 25 años Recibía un millón de dólares Cada seis meses Y a veces más Y a veces más Pero Para que ustedes se dieran cuenta A donde pasó este dinero Y durante todos esos años 25 años Que fueron los que duró la fundación Yo nunca pedí un centavo anónimo Yo nunca acepté un peso De un gobierno Para que no digan Que Manuel Morales Andaba El niño y Beto Que tenía una mansión Y que venía gracias al dinero Que me daba el gobierno O que me daban la fundación No, no Yo nunca acepté Es más Eddie Herrera Yo nunca le pedí a Eddie Vete ya a un concierto gratis Usted dice que El dinero que le traba Era por las composiciones Era mi propio dinero Y yo mantenía a mis niños con él No, no, no 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 De la composición Porque composiciones Como Jesucristo Eso es un hino mundial Un millón de amigos La montaña Es increíble Pero yo creo que usted va a dar al público Con una Varias canciones de él Sí, claro Claro Eso la gente La puede ir apreciando las canciones A través de esta gran entrevista Con el doctor Antonio Cruz y Miñán Y Manuel Que viene directamente De Portugal Un gran compositor Cosas No un gran Yo pienso que entre los más grandes del mundo Del mundo Ya yo dije al principio En la actualidad Manuel Alejandro Para mí es el más grande Manuel Alejandro Y el segundo Un gran compositor Para mí Usted es el segundo Más grande del mundo Para mí Y si no Alguien que me diga Canciones Como Jesucristo La montaña Un millón de amigos El gato en la oscuridad El gato en la oscuridad El Eri Laura Amada Marte Y mire Hablando De Estas Composiciones Y la secuencia De lo de Eri Laura El motivo De él Enamorarse En la República Dominicana Es una parecida A Ledi Laura Entonces ese hombre No muere con Ledi Laura Aquí Sigue Ledi Laura Ledi Laura la tiene en la mente Hasta el final ¿Sí o no? Sí Amor platónico infantil Exactamente Que el doctor Que el doctor Que no es un amor Es un amor platónico No es un amor carnal Ah bueno El amor verdadero Nunca hubo un físico Entre Laura y yo Nunca hubo El amor de sentimiento De una época Tan angelical Y de tanta inocencia Que nunca se puede olvidar Ah pues usted tiró Un poema ¿De quién ese poema? Así mismo Es que el doctor No solamente el médico Es un gran No 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 el doctor Yo Yo estoy viendo Bueno Tú sabes que Es muy polipacente Esto es conversatorio Muy interesante Al principio Usted hizo la pregunta De el suscripto A los 11 años Y tú hiciste la pregunta Que ¿Cómo Para grabar Composiciones Porque se necesita Rimar Contenido Y un niño De 11 años No tiene El contenido Que tiene un adulto Para poder Rimar Y coordinar Sentimientos Conjuntos Conjuntos Los niños Normalmente no lo tienen No Entonces por eso Es un genio Es un genio Doctor Es un genio Es un genio La composición Yo la voy a La voy a poner En dos palabras Como una mata De fruto Primero Crece la mata Después Después Crecen las hojas Después viene la flor Después viene el fruto Y después Cae el fruto Y se consume La composición Es igual Es igual Es igual Uno empieza con letritas Y va a crecer En un cuaderno Va creciendo Va creciendo Va creciendo Yo por ejemplo Hoy estoy en la capacidad De en 5 minutos A hacer una canción Componer una canción Que Años atrás Me llevaba 5 días O 5 meses Ahora te tienen que hacer Canciones más rápido Porque ahora Con Spotify Una plataforma A nivel Yo no me llevo de ahí Yo no me llevo de ahí No No De hecho Yo soy escritor de libros Soy doctor en psicología Y filosofía moderna Ah Usted ve doctor Yo le estaba diciendo Página para izquierda Si pero eso después Recuerde que a los 11 años Yo me he dado un niño Pero de ahí A veces había Exactamente Pero yo quiero venir Por eso mencioné Sus padres eran así Como usted ¿Quién? Sus padres Mi papá era Era coronel de la fuerza aérea No tenía ninguna Con Cardenas Rivera Era un hombre muy Errido Muy recto Muy estricto De hecho En mi libro Entre Dios y Hombres Yo lo menciono mucho Porque mi papá fue No diría tan especial Como el Padre Abel Porque el Padre Abel Me crió El Padre Abel Me educó El Padre Abel Es el sacerdote Mi padre espiritual Que nos cuidaba Si, si Y que me tocó Y mire En el caberito Nosotros dormíamos Era él que nos protegía Fue un señor especial Fue un santo Era un segundo Jesucristo en la tierra Para mí Y entonces Mi papá Era muy estricto Muy estricto Yo fugué Del monasterio Yo fugué A los 16 años ¿Cuántos hijos Me regresaron Al monasterio O sea, me organizaron Sí Yo me fugué A los 16 años ¿A dónde? Del monasterio ¿Usted también? Ah, pero Temos tanto Pero a mí no me Regresaron A mí sí Y ni poco ¿Qué se fue vos, doctor? ¿Por la inquietud De usted? No, era en esa época Mira, el seminario Está en Abraham Lincoln Con Bolívar Donde está la Camayma El seminario Se dividía en dos partes Seminario mayor Que era la parte norte La parte norte, sí Y el seminario menor La parte Ahí está el edificio Y entonces Los seminaristas menores No podíamos hablar Con mayores Estaba prohibido Y Al terminar El bachillerato El seminario Decide Que debemos Hacer la filosofía En una universidad Porque muchos Dejaban el sacerdocio Entonces Había sido Un título universitario Eso fue La actitud Muy positiva Entonces Yo soy ese primer grupo Que voy allá A A A La universidad De Santiago Era el rector De ahí Agrippino No De Collado Sí El dios Lo tenga en su gloria En esa época Mayor Yo En 14 15 años Hasta hace Por El niño El prodigio También Igual que No No El 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 ¿Cómo fue? El 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 Yo No No El La 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 Esquilla Y Ese por la Fontanoble Que tiene Este señor Eso Hay que Ponerlo Al Por favor Yo soy Era un tigre Aquí del barrio Venía aguacate Era limpia bota Era limpia bota Tenía una paquera Después Y mira Donde llegó Entonces Usted no nos robaba huevos También Sí Claro No Porque El Niño Huevero Sí Claro Sí Todo Hacía Toda Maldad De Puntos Hacía Tú Hacías 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 ¿Cómo? Ahí hay otra cita Llamado Dino Dino Ahorita Que Todos Dinos Nos bajamos Apoyos ¿Cómo Hacías Me ganaba ¿Por qué? Porque Era más fuerte Que yo Pero Ahora Dices Más fuerte Que él Ese Que es chiquito Ahí está Taseado Porque Ahí decía Dino La chicha Doctor Miren Hablando De Manuel Y usted También Son Historias Que son Verínicas El público En este intervalo De tiempo Que tenemos Aquí Yo creo Que en esta entrevista La gente Se la va a gozar O se la están Usando Yo creo Que no se va a bailar Porque usted aprende a bailar En esa etapa Yo tampoco Por supuesto Yo no bailo No, no Yo no bailo Entonces Yo nunca he vivido A ir a una discoteca ¿Cómo va a ser? Yo no Somos dos Nunca 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 Porque No me da que los científicos En los prodigios No me gusta bailar Y nada Eso todo Me gusta la música En mi casa Yo nunca me drogué Nunca tome alcohol Nunca fui a una discoteca No se bailaba Cuando se sube Un millón de personas A bailar ¿En qué año estamos hablando De eso? ¿En qué año? Bueno Yo estoy hablando del año de hoy Yo nunca he ido a una discoteca Desde el año Nunca conocí más carne El doctor era que usted era flojo Por eso que las novias Lo votaban Porque usted le daba más interés A la medicina A su creación Porque es bueno que me toque ese tema Porque quiero hacer la reflexión ¿Usted entendió qué es o qué es flojo? Sí ¿Qué es? Yo no era flojo Pero para ella lo era Mira, yo recuerdo una primer novia Una primer novia Llamada Altagracita Yo me obsesioné por esa muchacha Estaba a mi rivera pegado Amada a Marte Amada a Marte Estaba un muchacho Pero ella No De repente Veo que tiene un novio Y se casó con él Y me votó Me dejó Yo me quise morir Pero Me refugié en la iglesia Yo iba a la iglesia Señor Dame valor Señor Ayúdame a olvidarla Y pasó Después Ya Año después Conozco una llamada Ramona Que vivía cerca de acá Ya yo estudiaba medicina Estaba a una iglesia Pegado Aquí en Amada Todo su disco El amor El amor Y esa muchacha Solamente me permitía Ir a su casa Los sábados Y cuando yo iba los sábados Estaba acostada Porque doliaba la cabeza Era para no verme Ay Y después me mandaba la invitación A su matrimonio Que se va a casar ¿Cómo? Yo me quise morir Yo me he oficiado Con el amor Totalmente 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 Y Después Conozco La mamá De mis dos hijas Esa Me aceptó Y tuve Mis dos hijas Grande Sí Nos separamos Cuatro Ocho 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 Y entonces Me enamoro De una joven Llamada Ágila Y cuando voy a su casa Como que era de épera Un día También me votó Su esposa ¿Cuál? Tenemos treinta y pico de años Sí, claro Entonces ¿Por qué le digo eso? Porque esas muchachas Que yo me obsesioné Que pensé que me iba a morir Que no comía Que no dormía Pero yo me aguanté Y me repudí en el Señor Pero yo ni la insulté No Ni le di un golpe Ni la maté Yo me fui a la iglesia Y hoy No me interesa En lo absoluto Hoy no Un año después No me interesaba En lo absoluto Ya no me gustaban A las mujeres Es más Con el respeto De ellas No lo digo Para la desnigrada Lo digo Para esos hombres Que hoy se obsesionan Y matan A las mujeres Que te refugien el Señor Que después Un año después Ya se mueren No te va a interesar Es más No te va a agotar Es más Yo decía Después Y de eso Yo me enamoré Sí Yo me enamoré de eso Pero hoy Ya no me interesa Un año después Seis meses después Pero no me interesa En lo absoluto Es que si quieren volver Yo no quiero Porque no me gustan Entonces Tú En este momento Que te ha obsesionado Por esa mujer Que te ha pensado Matarla Eso te pasa Si te refugian el Señor Vas a ver Que eso va a pasar Y después Te va a dar Repunancia Haberte enamorado De esa mujer Te va a pasar Así que no la mate No te acerques a ella Acércate a Dios Esas palabras del doctor A mí me han tocado El alma Me han tocado El alma Me ha hecho revivir Porque yo tengo El mismo concepto De él Señores Nosotros no somos De nadie Pretendemos A Jesucristo Cada persona Que nace En el mundo No es propiedad De nadie Si tú la amas Y ella dejó De amarte Sigue tu vida Refúgete en Cristo Como lo hizo El doctor Y como lo he hecho Yo varias veces Esas son personas Que tenemos El sentimiento De que amamos a Dios Bajo todas De constancia Porque lo respetamos Lo amamos Y amamos la vida No dejemos Que la violencia Se entre dentro De nosotros Seamos amor Demostramos amor Porque si nosotros Amamos a alguien Y ese alguien Dejó de amarnos No es nuestra propiedad Ahora Hay un asunto Cuando una muerte Te deja Y tú la amas Y está obsesionado Normalmente La muerte que tú amas Es aquella Que te vas a dejar Porque te da cuenta Que no te quieres Que te da cuenta Que estás Llamando a otra persona Que te da cuenta Que recibes llamada Ya tú estás En tu mente Preparado Que ella no te quiere Pues sabes Lo que tienes que hacer Ser valiente Y decir No voy a caer Y me voy a Revolver En Dios Y sé que voy a sufrir Pero no la voy a llamar No voy a pasar por ahí No la voy a visitar No la voy a llamar Y eso te va a pasar Y en pocos meses pasa En cambio Si comete El error De agredirla O estuviera En la victoria En la cárcel En la cárcel A 20 años Pues se mata A ellos mismos Y tu familia A vergonzado En ti Piénsalo Recientemente Piénsalo El caso De Chantal La comunicadora Que ha corrido El mundo Esa historia fue Una historia Que todos La hemos sentido No, pero cientos No solamente Ese caso Es lo que acaba Diciendo Ese caso No solamente Esa jovencita Hay muchos casos Que están pasando diariamente Y no salen A la luz pública Es decir Este consejo Que le da El doctor Antonio A ustedes Es muy acertado Normalmente A los hombres A los hombres Porque las mujeres También son violentas A veces Lo que pasa Que el hombre Nunca Va a poner la querella Contra la mujer Pero aquí Han traído hombres Asesinados como él Sí, claro Aquí Yo conozco Conozco Algunos hombres Sí, yo conozco Personalmente Hombres que ha sido Agredidos De manera muy violenta Como mujeres No, muertos Así sea Muy violentas Y hay hombres Que las mujeres Lamentablemente Vivimos en una época Donde el respeto Se perdió Ya hoy Tú dices Yo te amo Pero Dices te amo Como dices Te amo una flor Como dices Te amo Amo comer Amo salir Amo pasear No, es que no es lo mismo No hay tanta La Actuación De Manuel Que está aquí Desde Portugal Que es un compositor De amplia Experiencia Pero yo creo Que estas cosas Que están pasando Actualmente En el mundo Doctor Se merece también Que Manuel haga Una historia musical Con lo que está pasando Con nietos De los feminicidios Estos enfrentamientos Que hay entre parejas Un recapacitado Para hacer canciones De hecho Yo La hice ¿A dónde la hizo? La hice Se llama No llores La canta Jacqueline Steves Acaba de grabar ¿A dónde hizo? Ah, ok Recientemente Hace como dos semanas Que la grabamos ¿No ha salido a la hice? Sí, ya ha salido Está en Youtube Está en todas las redes sociales Ah, pero bien importante Y también la canta Natalie Hua Natalie Hua Sí, la canta a las dos Tanto Natalie Hua No llores No llores Ok, Youtube En toda esta forma ¿Verdad? Sí No llores Es Manuel Moraes Especialmente dedicada Al fin del suicidio La canta a Jacqueline Steves Y Natalie Hua Natalie Hua Bueno, señores Participando en esta gran Entrevista Con el doctor Antonio Cruz Gimignani Y también con Manuel Moraes Un gran compositor En los finales Damos A ustedes dos Le hago esta pregunta ¿Estamos en los últimos tiempos ya? Bueno Desde que yo soy niño Decían que estábamos En los últimos tiempos Pero yo pienso que sí Cuando yo estuve grave Del COVID Yo tuve un contacto Con Dios Y recuerdo que estaba acotado Siempre he dicho eso Y que se me acerca un señor Y me dice ¿Te quieres quedar? ¿O quieres volver? Y yo le dije Yo me quiero quedar Y él me dijo Tiene que volver Y tiene que predicar Amor a los hombres Porque el hombre Cada día Es más enemigo Mientras un país Te manda un camión de plátano Te está haciendo una bomba atómica Y vendrán guerras Yo lo dije hace tres años Y el mundo entero está en guerra Ustedes creen que Ucrania y Rusia Toda Europa España Francia Alemania Hungría Todos los países Bielorrusia Rusia El Medio Oriente Israel Todo el mundo Todo el mundo está en guerra Y el mundo Ya está al borde De una guerra nuclear Y desde que Putin Tiene un cohete nuclear Estados Unidos Va a meter 500 bombas nucleares Y el mundo va a desaparecer Sin duda Sin duda O sea En cualquier mañana pasa eso Yo lo dije Dios nos ríe Entonces Entonces Estamos En cualquier momento El final del mundo Y todos esos terremotos Que ustedes ven Y esos ciclones Y ese calor inmenso Y ese frío inmenso Como nunca antes Que cae nieve Donde no caía Aquí está cayendo La República Dominicana En San Juan Cayó nieve Donde no caía Está cayendo En Vallenueva A menos 5 grados Sí Exactamente Entonces Pero usted va a ver El calor Que va a ser En junio Va a ser El que nunca ha hecho En todas partes del mundo Sí El frío está matando Mucha gente En todas partes del mundo Va a ser el calor Eso es la devastación Del hombre Hacia el mundo Y si viene Esa guerra La humanidad Va a desaparecer Finalmente Manuel Finalmente ya Para concluir La canción Que más le ha tocado A usted Que en el mundo Le ha tocado A Roberto Carlos La que más sentimiento Usted Ha expresado A través de sus canciones Bueno La que más sentimiento Me ha dado a mí Ha sido Mi querido Mi viejo Mi amigo Porque yo era compuesto Esa también Te la hizo Mi querido Mi viejo Mi amigo ¿Cómo es? No, pero no es mi viejo No, no Mi querido amigo Mi viejo ¿Cómo dice? Tú eres mi hermano Del alma Realmente Mi amigo Oiga Yo se le escribía Al Padre Mi padre espiritual Me dio la educación Que yo tengo Y los principios Que yo tengo Todos lo agradecía a él Lamentablemente Y yo lloré mucho Porque Su carrera Su carrera Típica Roberto Carlos Se la debe a usted Porque Con 67 canciones A Roberto Carlos Sí, pero yo lo dejo La mía a él También Económicamente Ustedes bien mucho dinero De él No canches Que cae nieve A donde no caiga Aquí está cayendo La República Dominicana En San Juan Cayó nieve Y ahora Lo dejo caía Está cayendo En Vallenueva A menos 5 grados Sí, exactamente Entonces Pero usted va a ver El calor Que va a ser En junio, julio Va a ser El que nunca ha hecho En todas partes del mundo Sí El frío está matando Mucha gente En todas partes del mundo Va a ser el calor Eso es la devastación Del hombre Hacia el mundo Y si viene Esa guerra La humanidad Va a desaparecer Finalmente Manuel Finalmente ya Para concluir La canción Que más le ha tocado A usted Que en el mundo Le ha tocado A Roberto Carlos La que más sentimiento Usted ha expresado A través de sus canciones Bueno La que más sentimiento Me ha dado a mí Ha sido Mi querido Mi viejo Mi amigo Porque yo la compuse Esa también Usted la hizo Mi querido Mi amigo Mi viejo ¿Cómo se llama? Mi querido Mi viejo Mi amigo ¿Cómo es? No, pero no es mi viejo No No, no Mi querido amigo Mi viejo ¿Cómo dice? Tú eres mi hermano Del alma Realmente Mi amigo Oiga Yo se lo escribía El padre Mi padre espiritual Me dio la educación Que yo tengo Y los principios Que yo tengo Todos lo agradecía a él Lamentablemente Y yo lloré mucho Porque Su carrera Su carrera Típica Roberto Carlos Se la debe a usted Porque Con sesenta y siete Canciones A Roberto Carlos Sí, pero yo lo digo La mía a él También Económicamente Ustedes bien mucho dinero De él Es que el dinero No es importante El dinero no es importante No es importante Pero es importante Lo que es importante Es la persona Es la persona Es la persona física O no tiene la red Porque si no hubiera sido Roberto Carlos Tal vez que yo nunca hubiera puesto Una canción al aire Que él ya aceptó Exacto sus canciones Eso merece Es un gran respeto Porque él hizo Él hizo Del Manuel Moraes Que yo soy Fue el que lo hizo Pero a mí la canción Que más me gusta De suya Bueno Un millón de amigos Un millón de amigos Pero 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 Si yo pudiera Tuviera capacidad Para cantar Que es La montaña Voy a Voy a A mí te le gusta mucho La montaña Porque tiene un sentimiento Muy profundo Hacia Dios Oye Yo voy a subir la montaña Para estar más cerca de Dios Pero Yo creo que Termina esa canción Búsqueme la ley Doctora Ahí En Charaoke Búsqueme la ley Que está en el mismo celular Y vamos Nosotros terminamos La revista Cargar la canción En Charaoke En Charaoke Usted la puede hacer Doctor Porque La montaña En Charaoke La montaña y hoy la pedí hoy la pedí quiero que yo no me te digo sube la palma vos sube la palma vamos al coro por eso digo te agradezco Señor mi paz te agradezco Señor mi paz te agradezco Señor ven te agradezco Señor por eso digo te agradezco Señor un día más te agradezco Señor por eso digo mi paz mi paz mi paz mi paz mi paz mi paz